Con la nueva promoción de Coca-Cola Light, no te quedes con las ganas de nada. Podés ganarte en un departamento a estrenar. Sí, pero después con qué lo llenás, si no... Totalmente amoblado. No, yo no tengo suerte. También podés ganarle tronca del Tee y muebles de Buenos Aires de San. La gente hay que darle más opciones. Hay miles de cámaras e impresiones digitales, Kodak Express y descuentos Musimundo. Sí, pero anda a encontrar la tapita de ganar. Todas las tapas naranjas tienen premio. Todas.